La noticia es presentada por Oral Live. Nos encontramos en la unidad de salud de la familia del barrio Arroyo Porán, en el distrito de Camboratá. La presencia de la ministra de salud, doctora María Teresa Barán, en compañía del intendente Jaime Hintanleiner. Están hablando de unas cuestiones aquí del lugar primeramente y posterior van a dar la palada inicial a lo que será la readecuación de esta unidad. Vamos a escuchar las palabras. Que la gente de Arroyo Porán tenga su lugar para intervención. Totalmente, eso es lo que buscamos ver. Así como hicimos con Camboratá Centro, que ya me contaron de que a lo mejor vas a comprar el terreno ahí al lado para ampliar un poquito más. Estamos en eso, ministro, para que también podamos tener todas las comodidades. Y acá hay paso para que sea. Sí, tenemos. Justamente también estuvimos conversando con el director Blanquilla, verdad, que la buena es la inclusión de él, para que acá también como una zona de retacción de ubicados, verdad, las personas, las familias que están acá. Entonces que existe esa posibilidad también que ellos nos ayuden, verdad. Hay un modelo nomás de, pues, que ampliada, que tenemos que ver cómo la adaptamos a esto para que se pueda. Sí, esto se hizo ocultamente. Adaptado al modelo de. Adaptado al modelo de. Ah, súper. Sí. Trabajemos después para que sea la segunda parte que sea ampliada para las internaciones mínimas. O sea, para los pacientes, por ejemplo, si tienen una neumonía y tienen que completar su antibiótico, ya viene acá. O sea, si se operan de un apéndice y tienen que completar su curación, se hace ya acá. Deshidratación, una descompensación de una diabetes o una hipertensión, que se puedan. O están internados en el Hospital Regional de Encarnación y para terminar su esquema de tratamiento ya pueden venir y quedarse acá, verdad. Así mismo, Ministra, aprovecho también la ocasión para agradecerle, verdad, por todo el trabajo que viene realizando. En su nombre agradecerle también a nuestro presidente Santiago Peña, ya que hoy Camboretá ya tiene Atención Médica 24 horas, que para nosotros es muy importante. En días más te vamos a estar pasando los informes, de cuántos pacientes más son atendidos. Gracias a que los fines de semana o la madrugada, esas personas generalmente no tienen dónde acudir o les queda muy lejos la encarnación principalmente. Entonces, hoy en Camboretá ya tenemos eso. Y agradecerte de corazón, verdad. Agradecerte por el gran trabajo que venís realizando. Yo sé que no va a ser los últimos trabajos que venimos realizando en conjunto, verdad. Acá están los concejales, los diputados también, que agradezco siempre su acompañamiento, verdad. Que gracias a ellos también todo esto es posible. Al director Martínez también, que siempre está presente. Ahí está Álvaro también, en nombre de la entidad. Gracias por todo el apoyo también que siempre nos das. En constante contacto con el director Martínez, vamos hablando. Hoy justamente mencionó eso que en Campichuelo nunca teníamos atención odontológica, por ejemplo, verdad. Y hoy eso ya es una realidad. Con una silla totalmente equipada, con un profesional también. Y actualmente también ya un doctor se va una vez por semana, que nunca tuvimos esa atención. Que eso es importante. Y hoy nuestro objetivo principal es acá, Arroyo Poná, verdad. Arroyo Poná, que el día de mañana tengamos esa atención médica también 24 horas. Sobre todo porque el caudal de habitantes acá es muy importante. Ellos también merecen, verdad. Tener esa atención y que nosotros podamos ver las comodidades mínimas, verdad. Esto hoy arranca. Arranca esta pequeña ampliación y refacción también. Gracias al aporte que recibimos del gobernador saliente en su momento, Cristian Ríos. Que antes de terminar su mandato, él no había donado este importe importante para el Consejo Digital de Salud. Y que esto hoy ya vamos a poder invertir acá para que de a poquito esto también sea una realidad, verdad. Entonces, ministra, agradecido por tu presencia también. A los señores diputados, gracias como siempre, concejales, el director y a todo el equipo que acompaña, verdad. Esto para nosotros es muy importante. También a los funcionarios municipales que siempre hacen un gran trabajo. A la prensa que siempre está presente también acompañando lo bueno, verdad, que se hace. Y nosotros hoy estamos siempre para trabajar, sin mirar banderías políticas ni nada de eso, sino que nosotros queremos lo mejor para nuestro municipio. Y aprovechar esa buena gestión que usted viene realizando para que en Camboretada siempre sigamos también nosotros creciendo en este ámbito. Gracias a mí. Así es. Es el compromiso que asumimos con el presidente Santiago Peña de mejorar el acceso a todos los servicios de salud y acortar estas brechas, verdad. Y bueno, yo creo que Camboretada y acá, sobre todo Arroyo Puebla, merece que tengamos esta USF ampliada. Vamos a hablar a lo mejor con el director de la entidad, con Álvaro Escapini, de proyectar esa ampliación. Y por ahí de repente, quien nos dice el 2024, dentro de un año estamos acá ya inaugurando lo que es la ampliación de la USF ampliada. Así es, ministra. Muy bien. Genial. Gracias, Lélez. Las palabras de la ministra de salud, anteriormente también las palabras del intendente, Jaime Interleiner, quienes ahora darán la palabra inicial a lo que es la readecuación de la unidad de salud de la familia, aquí en el barrio Arroyo Porada, el distrito de Camboretada, y el compromiso de seguir mejorando la salud en este caso. Gracias. 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 Gracias.